Hay una ciudad Muy grande y hermosa Muy grande y hermosa Preciosa ciudad Ahí se olvidará Los que son llamados Con la sangre preciosa De nuestro Señor Hoy yo quiero ir Usted mi hermano No es fácil No es fácil No No es fácil No No es fácil No No es fácil No 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 Para siempre ahí, con mis salvados. Canta como tú ya sabes, Rubén. Será más precioso. No habrá más un fin. Y tribulación. Allá es un abrazo. Loro celestiales. Cantando alabanzas. Para no destruir. Hoy lo quiero ir. Y usted mi hermano querido. A esa ciudad. Donde moraron. Lo siento de mi amor. Lo siento de mi amor. Yo quiero vivir. Conto con los dos. Mi honro es que estar. Para siempre ahí, con mis salvados. Mi honro es que estar. Para siempre ahí, con mis salvados. ¡Gracias!